La casa sin tu sombra Y todo es una angustia que dice soledad Recorro a aquellas cosas que acariciaste tanto Con esas tibias manos que ya no tengo más Y todo en esta casa conoce mi gerranto Y todo en esta casa se llama soledad Soledad, que me haya puesto el nombre No sabía lo que hacía soledad Yo de nuevo, de tu sol y de mi nombre Que me ha dado nada más que soledad Soledad, que me quede tres solos De un cariño que te trates y de atrás Porque puedes que conozcas mi tristeza Esa de mi nombre es soledad Mi sueño ya no sueña que vuelvas a mi brazo Y yo de nuevo paso temblándote ansiedad Y en esta casa suyo solo me queda caso El libro de mi nombre es que era soledad Soledad, que me haya puesto el nombre No sabía lo que hacía soledad Soledad, que me ha dado nada más que soledad Soledad, que nunca te desprecio De un cariño que te trates y de atrás Porque puedes que conozcas mi tristeza Esa de mi nombre es soledad Porque puedes que conozcas mi tristeza Esa de mi nombre es soledad 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 Gracias por ver el video.